Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Levante su mano, dígan gloria a Dios. Él está aquí. La Biblia dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros, amén. Vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en San Marcos capítulo 16. Abra su Biblia en San Marcos capítulo 16. En el versos 15 en adelante, San Marcos trae 16 capítulos, vamos a leer en el último capítulo. En el capítulo 16, en el versos 15 en adelante. Aleluya. ¿Tienen su Biblia los que no visitan? No. Cómprese su Biblia allá, allá en la librería principal tenemos Biblias de todo precio, amén. Y hay Biblias económicas, está 12 soles, hay otra Biblia que está 35 soles creo, letra gigante. Cómprese su Biblia, ¿me entiende? Para que usted la lea, usted aprecie las cosas de Dios. La Biblia dice, la Palabra de Dios more abundantemente en vuestro corazón. Dios quiere que la Palabra de Dios more en abundancia acá en nuestro corazón. ¿Pero qué abundancia? Pues si algunos nunca han agarrado la Biblia, no saben nada. ¿Me entienden? Los hermanos lean la Biblia ya, Dios quiere que la Palabra de Dios more en abundancia en vuestro corazón. Mientras usted lee la Biblia, mucho mejor. Más aprende las cosas de Dios, mucho mejor. ¿Te escuchaste? Por eso es que lees, la Biblia dice que de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Para que hagas conforme está escrito y todo te saldrá bien. A la gente no le salen bien las cosas, ¿por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, todo le sale bien. ¿Usted cree o no cree? ¿Usted cree o no cree? La Biblia no miente. Al que hace la voluntad de Dios, todo le sale bien. Si usted lee acerca del Rey David, la Biblia dice a donde él, o donde él quería, o a donde él se iba, o a donde él se volvía, todo le salía bien. Dios le daba la victoria. Y no había enemigo que pueda poner resistencia. A donde él quería, ahí Dios le daba la victoria. ¿Quién vive? San Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante. Levante su mano, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. Y les dijo, y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versos 19 y 20. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Levante su mano arriba, levante su mandí junto conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias bendito Padre, gracias Señor por su amor, por su misericordia. Bendice Señor la reunión aquí ahora. Bendice la congregación. Bendice Padre, utiliza mi labio, mi boca, mi lengua. Ayúdame a hablar tu palabra. Claro Señor, que la gente entienda, comprenda. Y oro Señor por este pueblo, que entienda en tu palabra. Gracias Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús, ato, reprendo al diablo. Echo fuera los demonios. En el nombre de Jesús, Nazaret. Sale diablo, sale de vos Dios. Salpito malino. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Tomen asiento, sienten. Sienten el pueblo del Señor y escuchen atentamente. La palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y lo que usted va a escuchar, póngale por obra. Dios se agrada cuando la persona oye la palabra y la obedece. Oye la palabra y la guarda. Hay mucha gente que oye la palabra pero no obedece. No sirve de nada. Hay gente que lee la Biblia pero no obedece. Entonces, ¿para qué lee? ¿Me entienden? Si usted lee la Biblia, haga lo que la Biblia dice. Usted viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Haga lo que el pastor o el que el predicador le habla. Aquí no hablamos cualquier cosa. Aquí hablamos la palabra de Dios. Y Dios quiere que se predique su palabra en todo el mundo. Para que todo hombre y mujer se arrepiente de sus malos caminos y se salve. ¿Me está entendiendo? Escucha acá. San Marcos capítulo 6, versos 15. Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Una orden que Dios le da a sus discípulos. Les dice que vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Aleluya. Vayan, usted también conviértase al evangelio. Acepte a Cristo como su salvador también para que usted predique. Para que predique la palabra de Dios. Dice, ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Vayan, dice el Señor. Prediquen el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Y el que creyere al evangelio y fuere bautizado, ese será salvo. El domingo, hace tres días atrás, tuvimos bautismo acá. Gloria a Jesús. Donde muchos hermanos y hermanas se bautizaron en un río. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. ¿Y por qué se bautizaron? Porque creyeron. Aleluya. En el evangelio. Creyeron que Jesús es nuestro Señor. Señor y Salvador. Y para ser salvos se han bautizado. Y gracias a Dios por eso. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Cristo. Y usted que está acá, también haga lo mismo. Crea en el evangelio. Crea la palabra de Dios y bautícese. El que quiere ser salvo, hace eso. Y ore a Dios para que Dios permita para realizar prontamente otro bautismo. Porque la venida del Señor está a las puertas. Estamos tiempos finales. Todo lo que está escrito acá en la Biblia se está cumpliendo al pie la letra. Todo lo que está escrito acá se está cumpliendo. ¿Me está escuchando o no? La Biblia dice que en estos tiempos finales la maldad se multiplicará. Yo le pregunto, ¿hay maldad en la tierra? Demasiada maldad. Ahorita por tanta maldad que hay en la tierra, no se puede confiar en nadie. No se puede confiar ni en la familia. ¿Sí o no? Tanta maldad. Y el Señor dice, no te confíes en el hombre. En el único que debemos de confiar es en Dios. Porque Dios no falla. ¿Me entienden? Aleluya. ¿Quién vive? Porque Él no miente. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en el hombre no, en el hombre no se confía. Usted pone su confianza en el hombre, vas a terminar mal. ¿Entienden? Aleluya. Porque usted al poner su confianza en el hombre, usted está pecando contra Dios. ¿Me entienden? Bueno, y en cualquier momento por hacer eso, le va a caer la maldición de Dios. Hay que confiar en Dios. En aquel que no miente, aquel que no falla. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Si nosotros fallamos, Él permanece fiel. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Él abra su Biblia. Jeremías capítulo 17. Bendito sea Dios. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 17. Bendito sea Dios, para que usted pues aprenda las cosas de Dios. ¿Encontraron o no? En el verso 5, escuche acá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué la gente pone su confianza en el hombre? O en una persona, porque vive apartado de Dios. El que confía en Dios no se confía en el hombre. Hay mucha gente cuando se enferma, prefiere confiar en el doctor, en un hombre terrenal. Hay gente que pone su confianza en el brujo. Eso es ignorancia a las cosas de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y por eso que la humanidad camina de mal en peor. Está enfermo. En vez de salir de allí, peor se hunde. Tiene un problema. Gloria a Jesús. En vez de pedir la ayuda a Dios, le pide al hombre. Y en vez de solucionar su problema, más problemas se meten. ¿Se dan cuenta? Escucha acá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? A su nombre. El católico, ¿en quién ha puesto su confianza? Los amigos católicos, ¿en quién han puesto su confianza? En el sacerdote. En el papa, en el obispo. El católico, el católico confía mucho en el cura. En el papa. ¿Y qué cosa es el papa? ¿No es un hombre? Es un hombre. El cura es un hombre. El sacerdote es un hombre. Cuando Dios dice, no te confíes en el hombre. Y por eso que Dios ha permitido que, aleluya, para que el católico camine en desgracia. Trabajo maldición, porque ha puesto su confianza en el hombre. Usted que está aquí, no ponga su confianza en el pastor, porque hay gente también que pone su confianza en el pastor. Aleluya. ¿Quién vive? El pastor no es Dios para que usted confíe en el pastor. El pastor es un hombre. Es un siervo, Dios, que yo lo utilizo, sí. Hay que respetarla, pero no hay que confiarse en el hombre. Porque es un hombre, ¿ve? Hay que confiar en Dios. Escucha acá. Sigo leyendo. En el versos 6. Será como la retama en el disierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el disierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Hay que escuchar, ¿no? No le va a ir bien al que confía en el hombre. Aleluya. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Eso sí está bueno. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Quién vive? Jehová. ¿Y cuantos confían en Jehová? Jehová. ¿Cuantos confían en Jehová? Dían gloria a Dios. Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Al que confía en Dios le va bien. Y el Señor le compara como a un árbol plantado junto a una corriente de agua. Aunque venga el verano, aunque venga la gloria a Jesús, como dice acá, bendito sea Dios. Aleluya. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, aunque venga la sequía, no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Porque es un árbol que está junto a corriente de agua. Se da cuenta cómo Dios se compara a la persona que cuando confía en Dios. Por eso usted, amigo o amiga, acá confía en Dios, no confíes en el hombre. La gente está engañada y sigue engañada. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en el hombre y no confía en Dios. Y el que confía en Dios lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando o no? El que confía en Dios, haz lo que dice la Biblia, porque esta Biblia, lo que hay acá en la Biblia, es palabra de Dios, palabra del Dios vivo, del Dios verdadero. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Abra su Biblia en Colosenses, capítulo 3. Aleluya. Colosenses, en el capítulo 3. Tres. Bendito sea Dios. Después de Filipenses, está Colosenses. Capítulo 3. En el verso 16. Escuche. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se acuerdan? Dios quiere que esta palabra more en abundancia acá en nuestro corazón. Pero para eso es que lee la Biblia. Aleluya. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. ¿Y qué cosa hay que enseñar a la gente? Lo que está escrito acá. ¿Me entienden? ¿Qué cosa debe enseñar el predicador, el pastor? La palabra de Dios. Para eso el pastor tiene que leer la Biblia. Hay pastores que en vez de enseñar la Biblia, enseñan otra cosa. En vez de enseñar la doctrina de Cristo, enseñan doctrina de hombres. En vez de enseñar los mandamientos de Dios, enseñan mandamientos de hombres. Y es no solamente de hoy. Eso también pasaba en el tiempo de Jesús. Los fariseos, en vez de enseñar la palabra de Dios a la gente, enseñaban mandamientos de hombres. ¿Sabía usted eso o no? Aleluya. Ahora abra su Biblia. Vamos a San Mateo, capítulo ¿cuánto? ¿Saben los hermanos o no? San Mateo, capítulo 15. Bendito sea el Señor. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo 15. Escucha acá. Aleluya. Y eso pasa en muchas iglesias. En vez de enseñar la palabra de Dios a la gente, que concurre a las iglesias, le enseñan mandamientos de hombres. Doctrina de hombres. Y la gente la recibe porque no lee la Biblia. Aleluya. ¿Quién vive? Dice acá la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos escribas de aquellos tiempos, se acercaron al Señor Jesús para reclamarle. ¿Y qué cosa estaban reclamando? ¿Por qué no se lavan tus discípulos las manos antes de comer pan? O sea que, para ellos, si alguien comía pan, primero tenía que lavarse las manos. Y si no se lavaban las manos, ya estaban pecando, ya estaban en pecado. Y ya estaban haciendo lo malo según ellos. Aleluya. ¿Quién vive? Y el Señor Jesús le dice, respondiendo, Él les dijo, ¿Quién? El Señor Jesús, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? En vez de guardar la palabra de Dios, en vez de enseñarle a la gente los mandamientos de Dios, estaban enseñando sus malas costumbres. Sus tradiciones. Cada pueblo, cada nación tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, ¿Sí o no? Cada pueblo, cada nación tiene sus costumbres. ¿Me entienden? Pero eso no se le enseña a la gente. A la gente se le enseña la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y hay muchos pueblos, muchas naciones que en vez de obedecer al mandamiento de Dios, obedecen a sus tradiciones, a sus costumbres. ¿Y quién ha puesto esas cosas? El diablo. ¿Por cuánto la gente no conoce a Dios? ¿Quién vive? Por ejemplo, una tradición de Cajamarca, costumbre de Cajamarca, ¿Cuál es? En febrero, ¿Qué celebran? Carnaval. Son tradiciones de los pueblos, costumbres de la gente que no conoce a Dios. ¿Y qué celebran el carnaval? Se dedican a jugar, a echarse agua, se echan pintura, ¡Aleluya! Se hacen tatuajes en el cuerpo, salen a bailar por las calles desnudos, se disfrazan, ¡Aleluya! Y mucha gente guarda eso, practican esas tradiciones, esas costumbres. Y mucha gente, eso enseñan a sus hijos. Por eso, generación viene y generación va, y siguen practicando esas costumbres. Eso no se le enseña a la gente, se le enseña la palabra de Dios, quien vive, y a su nombre. Acá le dice, respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? En vez de guardar los mandamientos de Dios, guardaban las tradiciones, las costumbres de su antes pasado, hay gente que hace eso, mi abuelito dice, hizo esto, mi abuelita hizo esto, yo también hago igualito, ¡Aleluya! Usted no haga eso, usted aprenda de Jesús, el apóstol Pablo dijo, Gloria a Jesús, o que dijo el Señor Jesús, ahí lea su Biblia, vamos a San Mateo capítulo 11, verso 28, a ver qué dice el Señor, ¿De quién hay que aprender? ¡Aleluya! San Mateo capítulo 11, en el verso 28, ¿Qué dice? Y 29, dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, hay mucha gente por vivir lejos de Dios, sufren enfermedades, otros sufren problemas, otros están en la miseria, y así que de una y otra manera, la gente sufre, ¿Y por qué sufre? Porque está lejos de Dios, pero Dios como es amor y misericordia, Dios envía a la gente y le dice, venid a mí, que yo los haré descansar, ¿Y cuántos quieren descansar de sus enfermedades? ¿Cuántos quieren que Dios le haga descansar de sus problemas? Dían gloria a Dios, ¿Usted cree que Dios puede darnos la paz? ¿Usted cree que Dios nos puede dar la felicidad? San Juan capítulo 14, verso 27, ¿Qué dice ahí? Mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no los doy como el mundo los da, no se turbo vuestros corazones, ni tengas mil. Esto me hace recordar cuando yo no conocía a Dios, cuando mi familia no conocía a Dios, vivíamos una vida, muy triste, arruinados, mis padres, vivían solamente en problemas, aleluya, yo vivía una vida afligida, angustiada, porque mis padres, muchos se peleaban, muchos se peleaban, ¿Por qué? Porque, por vivir en la ignorancia, pero gracias a Dios, hace 27 años atrás, que llegamos a conocer el Evangelio, ahora vivimos en paz, mi familia vive en paz, mis padres ya no se pelean, si no se aman, ¿Se da cuenta como Dios cambia? ¿Sí o no? Por eso el Señor dice, vengan a mí, dice el Señor, mi paz los dejo, mi paz los doy, yo no los doy como el mundo los da, no se turbo vuestros corazones, ni tengas miedo. y así hay muchas familias, hay muchas familias, que no tienen paz en su hogar, no tienen paz, en su familia, porque están enfermos, porque están con deudas, a esa gente, Dios le dice, vengan a mí, que yo quiero ayudarte, yo quiero hacerte descansar, de tus problemas, la gente en vez de acercarse a Dios, cada día se aleja más, más, la gente no quiere acercarse a Dios, aleluya, ¿quién vive? a su nombre, y luego, dice acá, lo que le estaba ahí diciendo, vamos al verso 29, llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, ¿de quién hay que aprender? no escucharon nada, ¿de quién hay que aprender? ¿a quién hay que imitarle? hay que aprender de Jesús, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y usted, ¿de quién aprende? muchas veces del vecino, aprendió del amigo, y que aprendió, sus malos comportamientos, sus malas costumbres, sus malos hábitos, la gente aprende, hay veces de, aleluya, de una persona que vive en la ignorancia, hay que aprender de Jesús, o hay que imitarle también a un siervo de Dios, hay que imitarle, en este caso, hay que imitar a nuestro pastor, ¿cómo se llama el pastor de esta iglesia? el pastor Francisco Córdoba, Rodríguez, ¿me entienden? él es el presidente y fundador de esta iglesia, y hay que imitarle su fe, es un hombre de Dios lleno de fe, ¿me entienden? es un hombre que tiene buena conducta, él no tiene problemas con nadie, ¿me entienden? él no tiene problemas con nadie, él no tiene ninguna denuncia, es intachable, ese es ser un hombre de Dios, hay pastores, que están denunciados por violación, hay pastores, que están denunciados, por tener problemas con la familia, hay pastores, que están denunciados, por drogas, ¿me entienden? eso no puede ser pastores, ¿por qué? porque están dando mal testimonio, gloria a Jesús, que vive, gloria al Señor, yo no se escuchaba de un niño, de un niño que predicaba, Nazaret, Casti Rey, gloria a Jesús, predicaba desde niño, predicaba la palabra de Dios, desde niño, ¿y por qué? porque sus padres serán, evangélicos, aleluya, y llevaba cantidad de gente, y según dicen, que también oraba por los enfermos, los enfermos se sanaban, ahora, ya no es un niño, ahora es un joven, ya, hace mucho tiempo, que se desapareció, nos vimos que pasó, pero ahora ya, otra vez vuelve a aparecer, en las redes sociales, y acuérdate, es un joven, tiene su mujer, aleluya, pero ya no tiene, pues esa sabiduría, cuando tenía de niño, ahora se viste como mundano, aleluya, se acuerdan, su papá, ahora está acusado, está denunciado, de haber violado, a niñas, de hacer tocamiento, indebido a las jóvenes, ¿me entienden?, y él es pastor, bendito sea Dios, como va a ser un pastor, va a estar en esa condición, y por qué, porque, no conocen a Dios, dicen estar con Dios, pero Dios no está con, ellos, ¿me entienden?, una persona, que anda con Dios, no va a hacer esas cosas, para que haga esas cosas, es una persona, porque está sin Dios, la Biblia dice, por sus frutos, se conocen, el árbol, árbol bueno, da frutos, buenos, árbol malo, da frutos, malos, así que, por sus frutos, los conoceréis, la Biblia, es bien claro, pero la gente, como no lee la Biblia, entonces, se deja engañar, por cualquier persona, porque habla de Dios, porque canta, porque predica, la gente dice, no, ese es siervo de Dios, de predicar, puede predicar cualquier persona, de hablar de Dios, puede hablar cualquier persona, hasta el diablo predica, usted sabe, que el diablo predica, no, el diablo predica, gloria a Jesús, el falso profeta, predica también, los escribas y fariseos, no predicaban, predicaban, y Jesús le dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis, mar y, tierra, para ser un prosélito, y una vez hecho, convertís a la persona, dos veces más, hijos del infierno, hombre y mujer, que se deje engañar, por un falso profeta, aleluya, camina dos veces más, al infierno, me está escuchando, quien vive, a su nombre, el falso profeta, te hunde más, en vez de salvarte, te aplasta, pero la gente no entiende, la gente piensa, que cualquiera, que habla de Dios, está con Dios, y no es así, ven, ven, ven a Dios, entonces, aquí dice el Señor, aprendan de mí, hay que aprender de Jesús, para que usted sepa, aleluya, acerca de la vida de Jesús, lea la Biblia, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar, que cuando Jesús era niño, él vivía sujeto a sus, padres, vamos a ver, pero va terminando acá primero, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, de corazón, y hallaré descanso, para vuestras almas, porque mi yugo, es fácil, y ligera mi, carga, entonces, el Señor dice, que hay que aprender de él, vamos a San Lucas, vamos a aprender de Jesús, bendito sea el Señor, abra su Biblia, bendito sea Dios, que ambive, a su nombre, a su nombre, encontraron, en el capítulo 2, en el versos 39, en adelante, San Lucas capítulo 2, verso 39, a ver, que es lo que hizo el Señor Jesús, dice que hay que aprender de él, y hay que aprender de él, me dice que no aprenda del hombre, del hombre no hay que aprender nada, hay que aprender de Dios, ya, dice, el regreso a Nazaret, San Lucas capítulo 2, verso 39, después de haber cumplido, todo lo prescrito, en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de, Nazaret, de donde era María y José, de Nazaret, de Galilea, de una ciudad, que se llamaba Nazaret, y la Biblia dice, después de haber, cumplido, todo lo prescrito, en la ley del Señor, María y José, eran obedientes a Dios, ellos guardaron la ley, me entienden, y luego dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, era sobre, está escuchando, está hablando, cuando era niño, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, era sobre, el, verso 41, escuchen, iban sus padres, todos los años, a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, era una fiesta, donde recordaban, el día, en que salieron de, Egipto, el pueblo de Israel, estaban esclavizados, ¿cuántos años? 400 años, aleluya, por Faraón, en Egipto, 400 años, de servidumbre, y cuando Faraón, les ponía, una dura, carga, una carga pesada, gloria a Jesús, y ellos, no podían llevarla, entonces, ellos se acordaron, de Dios, clamaron, para que Dios, los liberte, los haga libres, y cuando la persona, ora, clama a Dios, Dios lo escuche, Dios, desde el cielo, escuchó su clamor, su oración, y descendió, para, librarlos, y los libró, utilizando a quien, a Moisés, siervo de Dios, ¿quién vive? Y como Dios, lo envió a Moisés, con señales, y prodigios, porque Dios, a todo hombre, que Dios envió a predicar, lo envió con señales, no lo envió, solamente con palabras, aleluya, entonces, el, este, la fiesta de la Pascua, era una fiesta, por siete días, en esa fiesta, recordaban, el día, en que salieron, de Egipto, el día, en que Dios, lo libertó, del poder, de los egipcios, me entienden, era como una fiesta, de aniversario, alabado sea Dios, quien vive, y cuantos días, era esa fiesta, siete días, y sus padres, dice, iban todos los años, a Jerusalén, a participar, de esa fiesta, aleluya, quien vive, y también, lo llevaron a Jesús, cuando él, ya más o menos, tenía una edad, doce años, escuche acá, dice, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén, como, conforme a la costumbre, de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, en Jerusalén, sin que supiese, José, y su madre, terminó la fiesta, María y José, regresaron a Nazaret, aleluya, y Jesús, donde se había quedado, en Jerusalén, sin que María, y José, lo supiesen, se escapó, alabado sea Dios, sin avisar, a María y a José, que a mí ve, escuchen, y pensando, que estaba, entre la compañía, anduvieron, camino de un día, y le buscaron, entre los parientes, y los, conocidos, María y José, volvieron a Nazaret, comenzaron, a buscarle al niño, camino de un día, pensando, que se había ido, con la familia, con los parientes, con algún conocido, pero Jesús, no se fue, ni con la familia, ni con los, con los amigos, no, él se quedó, en Jerusalén, en la casa de Dios, quien vive, dice, y aconteció, tres días después, le hallaron, en el templo, sentado, en medio, de los doctores, de la ley, oyéndoles, y preguntándoles, y todos, todos los que le oían, se maravillaban, de su inteligencia, y de sus, respuestas, han escuchado, sí, no lo encontraron, a Jesús, que hizo María y José, volvieron, otra vez, ¿a dónde? a Jerusalén, y cuando llegan, lo encuentran, sentado, a Jesús, ¿en dónde? en el templo, en la casa del Señor, aleluya, en medio, de los doctores, de la ley, alabado, sea Dios, quien vive, a su nombre, y todos, los que le oían, se maravillaba, de su inteligencia, y de su respuesta, era un niño, un muchacho, sabio, inteligente, porque tenía, la sabiduría de Dios, usted no piense, que Jesús fue inteligente, porque le pusieron, a la escuela, a la universidad, él no, él no fue, ningún día, a la escuela, él no fue, ningún día, a la universidad, él tenía, la sabiduría de Dios, quien vive, a su nombre, aleluya, escucha acá, dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, porque nos has hecho así, he aquí, que tu padre, y yo, te hemos buscado, con angustia, entonces, él les dijo, porque me buscáis, le dice, señor Jesús, no sabéis, que los negocios, de mi padre, me es necesario, estarán, porque me están buscando, no sabes, que es necesario, que yo tengo, que estar, en los negocios, de mi padre, que estamos haciendo, hoy día, estamos en los negocios, de nuestro padre, estamos en los negocios, del rey, aleluya, aquí, en la casa de Dios, iglesia, pentecostal, cosecha, aquí no se viene, a hacer cualquier negocio, aquí estamos, en los negocios, de nuestro padre, celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, bendito sea señor, para quitarle las almas, al diablo, y llevarlos a donde, a la vida, eterna, cuantos quieren ir con Cristo, cuantos quieren ir con Jesús, aleluya, escuchen, mas ellos no entendieron, las palabras que les habló, María y José no entendieron, cualquiera no entiende la palabra, hay gente que lee, que escucha la palabra, pero no lo entiende, para eso usted va a orar, ya, ore a Dios, dile Señor, ayúdame a entender, y comprender tu palabra, ya, hay que orar, cuando la persona, oye la palabra a Dios, y no lo entiende, la Biblia dice, que va a venir el diablo, y lo va a arrebatar, lo que fue sembrado, en su corazón, ya, cuando la persona, lee la palabra, y no lo entiende, su salvación, corre peligro, cuando la persona, oye la palabra, y no lo entiende, corre peligro, porque el diablo, va a venir, y lo va a engañar, y lo va a llevar al infierno, quien vive, a su nombre, hay que entender, el católico, engrandece mucho a María, me entienden, aleluya, el católico, alaba, engrandece a María, y la consideran a María, como si fuera el salvador, María era una persona normal, así como las hermanas, acá dice que Jesús le habló, y no entendió, si se salvó, es por la misericordia de Dios, quien vive, y a su nombre, dice acá, ellos no entendieron, las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, el Señor sabía respetar, a María, su madre, y a José, aleluya, respetaba, usted también sea una persona respetuosa, ya, que más dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba, todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios, y los, hombres, ya, el niño, iba creciendo y creciendo, crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, crecía en sabiduría, y tenía gracia delante de Dios, y delante de los, hombres, el que está en paz con Dios, va a estar en paz con los hombres también, bendito sea Dios, que a mí ve, y a su nombre, el que encuentra gracia delante de Dios, también va a encontrar gracia delante de los, hombres, ya, entonces ahí habla, cuando Jesús era, niño, alabado sea Dios, que a mí ve, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, voy al verso 21, el bautismo de Jesús, cuando él llega a ser ya una persona adulta, él se bautiza, escucha acá, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo, complacencia, Juan el bautista, estaba realizando bautismo, y mucha gente se bautizaba, en aquel entonces, vino Jesús, y le pidió a Juan el bautista, y le dijo bautízame, en donde se bautizó, en el río Jordán, usted puede leer en San Marcos capítulo 1, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, en San Marcos dice, o en San Mateo que dice, que cuando Jesús terminó de bautizarse, salió del agua, dice que el cielo se abrió, y bajó el Espíritu Santo, en forma de paloma sobre él, y una voz que decía, la voz de Dios, este es mi hijo amado, en quien tengo, con presencia, quien vive, y el Señor dice, aprendan de, de mí, si Jesús se bautizó, en el río Jordán, fue para que lo bautice, Juan el bautista, nosotros también queremos ser salvos, hay que hacer eso, si el Señor dice, aprendan de mí, sino que la gente, en vez de aprender de Jesús, aprende de otra persona, aprende de algún loco por ahí, que a mí ve, y a los cuantos años se bautizó Jesús, cuando era niño, no, él fue bautizado cuando fue adulto, en el verso 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era de 40, perdón, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de, él, ¿cuántos años tenía cuando Jesús se bautizó? 30 años, y a él no se bautizó de niño, a los niños no se bautiza, ¿me entienden? porque el niño es inocente, el niño es salvo por ser niño, la Biblia dice, Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, el católico lo bautiza a los niños, porque no conoce a Dios, ya, el niño no necesita de bautismo, porque los niños son inocentes, el niño no se emborracha, el niño no adultera, el niño no está fumando cigarro, el niño no está en pleitos, un niño no mata a nadie, de repente entre niños se pelea, un momento, después ya están abrazados, por ahí alegres, sonriendo, el niño no guarda rencor, nosotros los adultos, dice el Señor, que nos volvamos como niños, si queremos ser salvos, el niño entonces no necesita de bautismo, el niño va a ser salvo, así nomás, ¿quién vive? el que tiene que arrepentirse, somos nosotros los adultos, y bautizarse, en la iglesia pentecostal la cosecha, gloria a Dios, aleluya, aquí se bautizan personas, mayores de 18 años, ¿me entienden? porque según la constitución política del Perú, a la persona que tiene 18 años, ya es un ciudadano libre, y independiente, mientras no tenga 18 años, la constitución lo declara menor de edad, y ese menor de edad, depende de su padre y su madre, cualquier delito que cometa ese muchacho, aleluya, ¿quién van a ser responsables? sus padres, así son, no, es que es menor de edad, pero si ya tiene 18 años cumplidos, y si hace alguna cosa, él es responsable, él tiene que dar cuenta, y por eso que, en la iglesia pentecostal la cosecha, aquí, se bautiza, cuando la persona tiene mayoría de edad, ya, entonces a partir de los 18 años, si usted tiene 18 años, usted debe bautizarse para ser salvo, ¿me entienden? bautícese, que a mí ve, a su nombre, y a su nombre, y yo no sé, de dónde se secaría, en el bautismo de niños, el bautismo no es para niños, al Señor Jesús, cuando era niño, sus padres lo llevaron, al templo, y lo, presentaron, pero no lo bautizaron, un hombre de Dios, lo tomó en sus brazos, hizo una oración, y eso es presentarle, aquí también hay hermano, que trae a su niño, se le presenta al Señor, aleluya, el bautismo es para mayores de edad, ¿quién vive? ya, entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesús, ve, ya, entonces, cuando era niño, muchacho, él vivía sujeto, a José, a María, según se creían, que eran sus, padres, aleluya, y cuando él tuvo 30 años, se fue al río Jordán, para que, lo bautice, ¿quién lo bautizó a Jesús? Juan el Bautista, amén, después del bautismo, ¿qué cosa hizo el Señor Jesús? ¿alguien sabe o no? Después que fue bautizado, ¿qué más hizo Jesús? Ah, no saben, después de ser bautizado, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Ayunó, ahora su biblia, vamos a San Mateo, capítulo 4, bendito sea Dios, San Mateo, capítulo 4, estamos viendo, lo que hizo el Señor, y Jesús dice, aprendan de mí, y estamos viendo esto, para que usted aprenda de Jesús, pero no aprenda del hombre, escuchen, San Mateo, capítulo 4, capítulo 4, versos 1, entonces, Jesús fue llevado, por el Espíritu, al desierto, para ser tentado, por el diablo, después de haber ayunado, 40 días, y 40 noches, tuvo, hambre, que tremendo, si o no, ya se bautizó, el Espíritu Santo, lo tomó, y lo llevó al desierto, para qué, para prepararlo, ahí para la obra, y cómo, tenía que ayunar, 40 días, y 40, noches, hay pastores, que para que sean pastores, le llevan a un seminario, a un instituto, para que estudie, y estudia, tres, cuatro, cinco años, al final de ese tiempo, su profesor, su maestro, le da un carné, un cartón, por ahí, de pastor, ya es pastor, porque estudiado, Jesús no estudió, él para predicar, primero, se bautizó, y luego, ayunó, 40 días, y 40, noches, y cuántos días, ayunó usted, ya siquiera, ayunó un día, es que era no, ay hermano, me muero de hambre, no te vas a morir, ayuna, no seas como el burro, no seas como la vaca, la vaca, el burro, si nunca ayuna, el burro, peor ya, el burro, quiere estar muerde, muerde, de día y de noche, quien vive, y a su nombre, al burro y al caballo, no le debe faltar pasto, y esta noche entera, muerde, muerde, la vaca, si quiere, ya pues en la noche, se pone a dormir, pero el burro, el caballo, no, aleluya, quien vive, ya, entonces el señor, ayunó 40 días, y 40, noches, en el disierto, aleluya, quizá nosotros, no tenemos esa misma fe, para ayunar 40 días, y 40 noches, pero a lo menos, los miércoles, debemos venir a la iglesia, en ayuno, cuantos están ayunando, hoy día, levante su mano, gracias a Dios, la mayoría, pero algunos, que no han ayunado, de repente, por primera vez, nos visitan, no te pongas triste, mi amigo, ya, no te pongas triste, aleluya, en otra oportunidad, ya comienza a ayunar, ya, ayuna, y que consiste el ayuno, no comer nada, ni beber, ni, ni agua, aleluya, cuando uno está comiendo, perdón, cuando uno está ayunando, no se come nada, ni se bebe, ni agua, algunos se toman una taza de café, y dicen que están ayunando, aleluya, otros ayunan, chupando caramelos, ese no es ayuno, en el ayuno, no se come nada, nada, ni una pizquita, nada, ni se toma, ni agua, hasta que hora, todo el día, hasta las seis de la, tarde, los que estamos en ayuno, cuando llega a las seis de la tarde, vamos a orar un momento, vamos a dar gracias a Dios, por nuestro ayuno, oramos por nuestros alimentos, y, comemos, ya, haga eso, y el ayuno, se hace con un motivo, por ejemplo, si usted está enfermo, usted le dice, señor, voy a ayunar hoy día, no voy a comer nada, voy a hacer mi ayuno, para ti señor, para que usted, me quite la enfermedad, la dolencia de mi cuerpo, o para que usted señor, solucione este problema, aleluya, que a mí, mardoqueo con la reina Esther, invoco ayuno al pueblo judío, tres días y tres, noches, porque invocaron ayuno, porque estaban en, problemas, y un problema terrible, aleluya, tenían ellos un enemigo, que se llamaba Namán, ese enemigo Namán, había decretado una ley, ya, y lo había hecho, sellar al rey, a suero, para que todos los judíos, en todas las naciones, sean, decapitados, sean muertos, judíos, mira que terrible, y cuando, la reina Esther, y mardoqueo, se llegan a enterar, se pusieron muy tristes, porque, sabían que había, una sentencia de muerte, sobre todo ellos, y muchos de los judíos, lloraban, y entonces, gloria al señor, la única solución, era, para que ellos escapen, tenían que pedir, la ayuda a quien, a Dios, porque era el único, que podía librarlos, quien los iba a librar, no había, hombre, que puede intercedir, por ellos, el único, que podía ayudarlos, es Dios, y ellos, acudieron a Dios, pero para tener, la ayuda de Dios, ellos invocaron, tres días de ayuno, y tres, noches, ayunos secos, una cosa, es ayunar, parcialmente, usted puede ayunar, un mes, si quiere, pero, comiendo todos los días, a las seis de la tarde, pero ellos ayunaron, hay un ayuno seco, sin comer, tres días, y tres, noches, y Dios se agradó, Dios se agradó, aleluya, y finalmente, como terminó, ah, como terminó, el enemigo, terminó muerto, en su propia, orca, porque, en su soberbia, él le había, mandado construir, una orca, de cincuenta codos, o tenía preparado, en su casa, para orcarlo, a quien, a Mardoqueo, y que mal, había hecho Mardoqueo, para que lo orquen, no había hecho, ningún mal, sino que por envidia, el otro, por soberbio, aleluya, que a mi ve, y se dio la vuelta, como dice en la torta, en esa orca, que hizo, para matar, a Mardoqueo, lo aburcaron, a él, a su esposa, y a sus hijos, así terminó, el enemigo, me entiende, pero lea, el libro de Esther, y usted va a entender ahí, yo le estoy hablando, en una forma abreviada, ya, pero para que usted entienda mejor, lea todo, el libro de, Esther, cuantos capítulos, tiene Esther, cuatro creo, si no me equivoco, y léalo, los cuatro capítulos, diez capítulos, diez capítulos, que a mi ve, léalo, y ahí usted se va a dar cuenta, de la gran victoria, que Dios les dio, al pueblo judío, porque ellos ayunaron, entonces el ayuno, es de grande bendición, entonces, por eso que aquí, realizamos campaña en ayuno, los ayunos, lo derrotan al diablo, los ayunos, derrotan a la brujería, a la hechicería, me está escuchando, quien vive, cuando el hombre y la mujer, busca a Dios, en ayuno, oración, no hay diablo, no hay enemigo, que pueda soportar, quien vive, entonces, para eso Jesús, se armó, y como se armó, ayunando, cuarenta días, y cuarenta noches, aleluya, cuarenta días, y cuarenta noches, ayunó, sin comer nada, y cuando él termina el ayuno, comienza a predicar, ahí vamos ahora, a San Marcos, no, si San Marcos, capítulo uno, aleluya, San Marcos, capítulo uno, bendito sea Dios, aleluya, ¿quién vive? y a su nombre, San Marcos, capítulo uno, versos catorce, como subtítulo, dice allí, Jesús, principio a su, ministerio, Rincien, comienza a predicar, Rincien, comienza a predicar, ahí, pero antes de predicar, ¿qué cosa hizo? se bautizó, y luego, ayunó y, oró, y Rincien, comienza a predicar, escuchen, dice, después que fue, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, el evangelio del reino de, de Dios, ¿qué cosa predicó? ¿qué cosa predicó Jesús? el evangelio, y el evangelio, mandó predicar a sus discípulos, hay gente que en vez de predicar el evangelio, predica una religión, ¿me entienden? en vez de predicar el evangelio, predican el adventismo, predican el catolicismo, otros predican el mormonismo, Dios no mandó predicar catolicismo, ni adventista, ni mormonismo, ninguna secta religiosa, Jesús mandó predicar el evangelio, ¿quién vive? a su nombre, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creer en el evangelio, ¿qué le dijo a la gente? el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creer en el evangelio, para que usted entienda más, abra su Biblia, San Mateo capítulo 4, verso 23 en adelante, escuchen, estarán escuchando, para que no sean engañados, con los falsos profetas, para que no sean engañados, con los falsos predicadores, aleluya, San Mateo capítulo 4, en el verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo, han escuchado, ¿sí? ¿qué cosa predicaba el Señor Jesús? el evangelio, el evangelio predicaba el Señor Jesús, aleluya, bendito sea Dios, y ¿qué más hacía? ¿qué más hacía? y sanaba a todos los enfermos, ese es el evangelio, ¿en los adventistas se sanan los enfermos? ¿los adventistas oran por los enfermos, y los enfermos se sanan? yo no he visto nunca, que los adventistas oran por los enfermos, ¿el cura ora por los enfermos? de repente ora, pero después que la ora, ya se murió ya, aleluya, ¿quién vive? y a su nombre, ya, Jesús predicaba, le decía a la gente, que se arrepienta de sus pecados, oraba por los enfermos, y los enfermos se sanaban, y ¿qué dijo Jesús? aprendan, aprendan de, de mí, eso hay que aprender, eso se aprende, y así goleendo, ¿qué más? verso 24, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, la gente al saber que Jesús sanaba a los enfermos, traían todos los enfermos que tenían, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, gente atormentada por demonios, Jesús le oraba, y la gente se sanaba, y dice, verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado de él, Jordán, multitudes le seguían a Jesús, por la señal que hacía en los enfermos, pero como tuvo ese poder, esa unción, para echar fuera demonios y orar por los enfermos, porque él oró, ayunó, él trataba de hacer la voluntad de Dios, ¿quién vive? ¿quién vive? Dios, vuelvo a San Marcos capítulo 1, San Marcos capítulo 1, ¿qué pasó cuando estaba predicando? Aleluya, bendito sea Dios, San Marcos capítulo 1, ya tienen, en el versos, versos 16 en adelante, a ver, no, no, verso 21, verso 21, escuchen, un hombre que tenía un espíritu inmundo, escuchen acá, entraron en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, como quien tiene autoridad, y no como los escribas, ¿cómo predicaba el Señor? Con autoridad, ¿y quién le dio esa autoridad? ¿a través de qué? Del ayuno, la oración, hay gente que no ha ayunado ningún día, ¿y cómo quieres tener la autoridad de Dios? Hay pastores que en vez de invocar ayuno, invocan al pueblo para que lleven comida, para que lleven arroz, que lleven carne, para que hagan comida en la iglesia, y qué unción van a tener, van a estar llenos la barriga de comida, sí, pero de la unción de Dios no tienen nada, y Dios quiere ser, Dios quiere que su pueblo esté lleno de la unción del Espíritu Santo, ¿quién vive? Dios quiere que su pueblo esté lleno de la unción del Espíritu Santo, entonces dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quien eres, el Santo de Dios, ¿qué pasó cuando estaba predicando? el demonio se manifestó en la boca de un hombre, y comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? has venido para destruirnos, sé quien eres, el Santo de Dios, ¿quién decía esto? el diablo, utilizando la boca del hombre, se da cuenta que el demonio grita, pero el demonio habla, utilizando la boca de las personas, el diablo dijo, has venido para destruirnos, antes de tiempo, sé quien eres, el Santo de Dios, el diablo sabía, que el que estaba predicando allí, era el Hijo de Dios, el que había venido para destruir a los demonios, el diablo conoce, ¿quién vive? y a su nombre, pero el diablo, ¿dónde se atormenta? ¿dónde se desespera? en un lugar, donde se busca, de todo corazón a Dios, en un lugar, donde está la presencia de Jesús, en un lugar, donde hay comida, el diablo, estará riéndose ahí, ¿me entienden? porque ahí el diablo, está contento, aleluya, queda atormentado, va a estar ahí, si no están guardando la palabra, entonces, ahí el diablo, comenzó a desesperarse, porque el diablo, lo ve a Jesús, y le dice, sé quien eres, tú eres el Santo Dios, pero Jesús, le reprendió, diciendo, cállate, y sal de, él, cállate Satanás, sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de, el diablo, se fue, y todos, se asombraron, de tal manera, que discutían entre sí, diciendo, qué es esto, qué nueva doctrina, es esta, con autoridad, manda aún, los espíritus inmundos, y le obedecen, y muy pronto, se difundió su fama, por toda la provincia, alrededor de Galilea, se quedaron asustados, atónitos, qué nueva doctrina, que predica este, que con autoridad, manda a los, demonios, y le obedecen, qué nueva doctrina, era la doctrina, de Cristo, era la doctrina, de Dios, porque Dios dice, en su palabra, en mi nombre, echarán fuera, los, demonios, yo digo, las otras iglesias, a dónde leerán la Biblia, oiga, en todas las iglesias, se debe hacer eso, y ese mismo evangelio, Jesús manda a predicar, por todo el mundo, vuelvo a San Marcos, capítulo, 16, donde comenzamos, a leer al principio, 16, 15, y les dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será, condenado, ojalá usted crea, al verdadero evangelio, y se bautice, para ser salvo, si Dios permita, en cualquier momento, anunciamos, la fecha, de otro bautismo, ¿me entienden? porque la venida del Señor, está a las puertas, y ojalá usted entienda, comprenda, se preocupe, por su alma, para que usted se salve, usted tiene que bautizarse, ¿cuántos quisieran bautizar? levante su mano, si hubiera bautismo, levante su mano, bien alto, bien alto, quisieran bautizarse, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, aleluya, cinco, otro por ahí, ya, vayan orando, preocúpese, Señor, dile, ayúdame, para entender, y comprender, tu palabra, y bautizarme, para yo ser salvo, porque para salvarse, tenemos que hacer, la voluntad de, de Dios, ¿me entienden? no es solamente, que usted venga a la iglesia, no, tenemos que hacer, lo que su palabra dice, que a mí ve, bendito sea Dios, escuche acá, y les dijo, vayan por todo el mundo, predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyera, y fuera bautizado, será salvo, más el que no creyera, será, condenado, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera, los demonios, hablarán nuevas lenguas, a los que creen, el evangelio, estas señales, seguirán, el evangelio, tiene señales, y porque Dios, mandó predicar, el evangelio, con señales, para que nadie, nos vaya a engañar, igualito que, gloria a Jesús, hay billetes falsos, y billetes verdaderos, si o no, el verdadero, tiene unas señales, que el falso, no lo puede tener, se ha dado cuenta, no, como puedes, saber, si es un verdadero, billete, o es un falso, por las señales, tiene señales, el verdadero billete, así, así también, como hay billetes falsos, también hay falsos, predicadores, hay falsos, evangélicos, hay falsas, iglesias, y no es desde ahora, sino desde antes, y el Señor dijo, tengan cuidado, tengan cuidado, con esos falsos, aleluya, quien vive, el falso, no tiene señales, en el tiempo de Jesús, había varias sectas religiosas, una de ellas, los escribas, los fariseos, los saduceos, los nicolaitas, eran sectas religiosas, que hablaban de Jesús, o perdón, que hablaban de Dios, pero Dios no estaba con ellos, ni ellos estaban con Dios, en aquel tiempo, había muchos enfermos, porque Dios no lo envió a ellos, para que lo oren, no, Dios no envió a ninguno de ellos, Dios en su amor, y su misericordia, usted puede leer, en San Juan capítulo 5, Dios utilizaba, un estanque de, de agua, el estanque de Betesda, un ángel, descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y el primer enfermo, que entraba al agua, quedaba sano, y curado, se da cuenta, Dios utilizaba el agua, antes de utilizarle, a un pecador, antes de utilizar, a un impío, antes de utilizar, a un falso profeta, aleluya, que ambive, y a su nombre, el problema, que el falso profeta, le engaña a la gente, le dice no, milagros hermano, para estos tiempos, ya no hay, así le dicen, si esos son milagros, ese es el anticristo hermano, ten cuidado, aleluya, que terrible, si o no, el falso profeta, hablando que nosotros, que hablamos la verdad, somos falsos profetas, es el colmo, si o no, ciego, seguía de ciego, aleluya, que Dios va a hacer milagros, con ellos, pues si son unos pervertidos, aleluya, quien vive, y a su nombre, y en aquel tiempo, los fariseos, se habían pervertido, totalmente, aleluya, que le dijo, el señor Jesús, los fariseos, que cosa habían dejado, la justicia, la misericordia, y la, fe, está escuchando, ellos no tenían, nada de eso, le dijo, esto era necesario, hacer primero, practicar la justicia, tener la misericordia, tener fe, que Dios puede sanar, a un enfermo, que fe, ellos no tenían nada, eran injustos, ellos, eran sin misericordia, aleluya, quien vive, y a su nombre, entonces, Dios lo utilizaba, allá al agua, y el primero, que entraba al agua, se sanaba, primero que entraba al agua, se sanaba, vino el señor Jesús, allá no se, ya no, Dios no lo utilizaba, al agua, utilizaba al señor, Jesucristo, se dan cuenta, no, gloria al señor, aleluya, vamos a San Juan, capítulo, capítulo 13, verso 15, y lo van a leer, esto ustedes, ya, 15, 13, o 13, 15, 13, 15, hay quien puede leer, a ver que dice el señor aquí, San Juan, capítulo 13, verso 15, a ver que dice, léalo el 16, y el 17 también, hay quien puede leer, aleluya, lean, bendito sea Dios, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, no, 13, 15, 13, 15, porque ejemplo se ha dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, enviado es mayor que el que le envió, si sabéis estas cosas, bienaventurados, seréis, si las hicieréis, hicieres, escucha acá, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también, hagáis, está bien claro, sí o no, aleluya, porque ejemplo, os he dado, así como yo he hecho, vosotros también, hagáis, que cosa es el señor Jesús, para nosotros, ejemplo, y cuál es el ejemplo, que nos dio, que se bautizó, ayunó, predicó la palabra, con señales, echaba fuera los demonios, ponía la mano sobre los enfermos, los enfermos sanaban, ese es el ejemplo, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, es mayor que el que le envió, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres, si sabéis estas cosas, ¿cuál cosas? la que le estoy hablando, ¿qué más? las cosas, lo que le estoy predicando, si sabéis estas cosas, bienaventurado, seréis si las hicieres, por eso le dije, el que se salva, es el que oye la palabra, y lo hace, porque muchos, oyen y no lo hacen, usted oye y no lo hace, quiero decirle, que usted pierde su tiempo en vano, no se ofenda, está igualito que el diablo, el diablo se sabe la Biblia, pero él no lo obedece, usted sabe que el diablo, se sabe la Biblia, no, no saben, el diablo se sabe, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo sabe, y por qué lo sabe, porque él era un ángel de Dios, antes que se convierta en diablo, era un servidor de Dios, y estaba en el cielo, él se conoce todo, los mandamientos, los estatutos, los decretos, él se conoce bien, porque él era parte del gobierno de Dios, en qué momento se convirtió en diablo, cuando él le entró soberbia, en su corazón orgullo, y dijo subiré al monte de Dios, y me sentaré en el trono de Dios, y seré igual a Dios, en otra palabra, se suelevó contra Dios, ahí donde él deja de ser ángel de Dios, y se convierte en ángel de las tinieblas, en otra palabra, se convierte en diablo, y la Biblia dice que hubo una guerra en el cielo, los ángeles de Dios contra los ángeles de él, del diablo, y el diablo salió perdiendo, porque nadie puede luchar contra Dios, en esa guerra, el diablo sale perdiendo, y es arrojado, Satanás con sus demonios, ¿a dónde? acá a la tierra, y cuando él desciende, descendió con gran ira, a vengarse ahora con quién, porque a los ángeles ya no podía hacerle nada, ahora vino a vengarse, ¿con quién? con la humanidad, con nosotros, con todos los habitantes de la tierra, ya vino a vengarse, a engañarle, ¿para llevarle a dónde? a la condenación eterna, el diablo ya fue juzgado, él está condenado, todavía no está allá, pero ya le está condenado, y él sabe que se va a ir allá, pero antes que se vaya al infierno, él quiere llevar a la creación, que Dios ha creado, se da cuenta, ¿qué a mí ve? pero Dios en su amor y su misericordia, envió a Jesucristo, que venga a dar su vida, por nosotros, para rescatarnos, para libertarnos del poder de las tinieblas, y ser, salvos, si usted se pierde, porque usted quiere perderse, si usted se deja engañar por el diablo, porque usted quiere dejarse engañar, porque usted tiene a Jesús, y el que está con Cristo, es más que vencedor, ¿quién vive? Cristo, el que está en Cristo, está en la luz, y donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer, ¿quién vive? porque la luz se echa afuera, las tinieblas, por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? hay hermanos, a veces dicen, pecan, me dice, el diablo me engañó, no es tanto que el diablo te engañe, sino que porque usted quiso dejarse engañar, si el diablo está derrotado, si usted guarda la palabra de Dios, usted anda en el temor de Dios, el diablo no tiene ni suerte ni parte, sino que el diablo engaña, porque usted se deja engañar, lamentablemente, el diablo ha hecho caer, a una hermana joven del coro, en la iglesia pendecostal, a la cosecha en chota, ¿y quién lo ha hecho caer? uno que está expulsado, uno que también hizo caer acá, a una hermana joven del coro, y hasta ahora está disciplinada, y cómo le engañó, fornicando, un miembro que era de Nueva Cajamarca, ¿cómo se llama ese miembro? Carlos de la Cruz, creo que era, no se acuerdan, una vez un miércoles, cuando él pasó aquí del atio, yo le di duro, y le dije, conózcalo este, este es Carlos de la Cruz, la que le engaña a las jóvenes, ese está expulsado, ¿y por qué el pastor lo expulsó? Aleluya, aleluya, por impío, por pervertido, él tiene su esposa, tiene sus hijos, creo, aleluya, irresponsable, ya vino aquí a Cajamarca, y se daba a pasar que él es soltero, que él tiene sus fincas por la selva, que tiene café, tiene hectáreos de plátano, ha dicho que tiene hasta hoteles, y a las jóvenes insensatas, le engañan, aleluya, si tiene todas esas posibilidades, ¿cómo va a estar viniendo a buscar trabajo por acá que le den? pero le creen, le creen porque la que se deja engañar es una tonta, ¿cómo voy a estar creyendo esas cosas? Además el pastor ha dicho, no estén conversando con jóvenes, aleluya, si hablan de matrimonio, ¿por qué no hablan con el pastor? porque el pastor conoce sus ovejas, pero no, no habla nada, y aquí en Cajamarca le engañó, a una del coro, y lo hizo fornicar, fornicando le dice, vamos a Chiclayo a conversar con el pastor, y vamos a decirle que nos vamos a casar, el pastor no puede permitir eso, un matrimonio con un expulsado, el pastor que le dijo a la joven, si tú te casas con este expulsado, también vas a quedar expulsado, y la única solución, para que usted vuelva como miembro, algún día, tienes que apartarte de este hombre, ahí la mujer regresó a llorando a Cajamarca, a su tierra, y el otro por donde se iba, y ahora ha ido a Chota, igualito ha hecho, lo ha engañado a una hermana, porque usted no está viviendo, en el temor a Dios, ¿me entienden? por eso le engaña, a uno que vive en el temor a Dios, ¿cómo le va a engañar? por ahí también hay uno, que le ha jalado las orejas, es una persona adulta, tiene su mujer, y se acerca a una hermana, que vende por ahí moliento, no sé qué, para enamorarlo, imagínate, aleluya, pero con la hermana, no pudo hacer nada, porque la hermana, gracias a Dios, tiene temor a Dios, cuando él comienza a enamorarlo, dice, oye diablo, arrepiéntete, ¿qué te pasa? tú eres el diablo, ¿quién eres? arrepiéntete, Cristo te ama, y lo voy a decir al diácono, esa hora se cayó de vergüenza, y estaba bien, ¿quién vive? y a su nombre, sacuétanos, ese hermano no se dejó engañar, ¿por qué? porque está viviendo en el temor a, a Dios, sacuétanos, y entonces ahí el diablo, ¿cómo va a engañar? pues si el hermano no lo permite, entonces el diablo engaña, cuando uno lo permite, ¿me está escuchando o no? entonces el diablo, fue lanzado, de arriba, acá a la tierra, y él descendió con gran ira, para engañar a la gente, porque él sabe, que tiene poco tiempo, pero aquí estamos predicando, el evangelio, para sacar las máscaras, al diablo, y usted no se deje engañar, porque Cristo murió por usted, para darnos vida, y vida eterna, ¿quién vive? y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor, aleluya, vuelvo a San Marcos, y aquí termino, entonces el Señor, en San Juan dice, bien aventurados seréis, y lo, el que sabe, y lo, y si eres, hay que hacer lo que la Biblia dice, el pastor dice, no se llamen por celular, con los jóvenes, o los jóvenes, no tienen llamando a las hermanas, por celular, eso deben de hacer, pues, ¿por qué no hacen eso? aleluya, ¿por qué no hacen eso? si quieren casarse, el pastor, ¿qué le dice? conózcase, bien, y el que quiere casarse, debe conocerse bien, por ejemplo, el hermano, quiere casarse con una hermana, debe conocerla, quién son sus padres, quién su familia, cuál es su comportamiento, claro, porque quiere casarse, porque se va a casar, para todos los días de su, de su vida, se conocen por ahí, por las redes sociales, aleluya, no saben, ni con quién demonios, se están comunicando, y ya se ofrecen matrimonio, y después, se descubren, que ese hombre tenía mujer, se descubre, que ese estaba expulsado, y al llorar, su mala suerte, que a mí ve, a su nombre, San Marcos, capítulo 16, versos, 17, estas señales, serán los que creen, y mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas, lenguas, tomarán en la mano, serpientes, si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y, sanarán, se da cuenta, ese es el evangelio, que Jesús manda a predicar, pondrán la mano, sobre los enfermos, y los enfermos, se, sanarán, bendito sea Dios, y el Señor, después que les habló, fue recibido, en el cielo, o sea, que primero, lo instruye, a sus discípulos, los da instrucciones, instruyéndole, el Señor, el Señor, sube al cielo, es arrebatado al cielo, y de ahí, de ahí, nadie lo ha visto, ya, y el Señor, después que les habló, fue recibido, arriba en el, cielo, donde está el Señor Jesús, antes, donde estaba, en la tierra, en Israel, ahora, también está aquí, pero ya no está en persona, sino en espíritu, pero antes, si estaba en persona, allí en Israel, la gente lo veía, conversaban con él, comían, juntamente con él, los ponía la mano, sobre los enfermos, pero ya se fue, pues Señor Jesús, ¿a dónde se ha ido? Al cielo, y para qué se ha ido, para qué se fue, el Señor Jesús al cielo, a preparar morada, para todos sus hijos, para su pueblo, a preparar morada, para mí, y para usted, que quiere ser salvo, a preparar una casa, en otras palabras, y él va a venir, una vez que todo esté listo, él va a venir, a llevarnos, donde él está, nosotros también, tenemos que estar, ¿quién vive? A ver, último pasaje, ¿dónde está eso? San Juan, 12, 14, ahora sube, ¿quién puede leerlo? San Juan, a ver, que le, San Juan, 14, 2, aleluya, bendito, sea el Señor, ¿hay quien puede leer? Gloria a Dios, en la casa de mi Padre, muchas, no, no, yo le estoy hablando, del que dice, donde Jesús está, nosotros también, vamos a estar, San Juan, capítulo 12, en el versos, 26, San Juan, capítulo 12, verso 26, aleluya, si alguno, me sirve, si alguno, me sirve, sígueme, y donde estuviera, allí también, estará mi, servidor, si alguno, me sirviere, mi Padre, le honrará, han escuchado, esa es la promesa, que tenemos, si alguno, me sirve, sígame, 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 y los ciegos, le siguieron, y usted, le seguirá al Señor, no, algunos vienen, se sanan acá, y después saliendo, le siguen al diablo, porque, porque se sanan, y regresan al pecado, al regresar al pecado, regresan a servir al diablo, si Jesús le sana, sígale a Jesús, pues, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, donde está el Señor, allí también estará a mí, o sea, que Jesús está en el cielo, un día también, yo voy a estar en el cielo, usted también va a estar en el cielo, si le sirve, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará, Dios lo bendiga, póngase de pie, suficiente por ahora, de pie, de pie, aleluya, levante su mano para Cristo, levante su mano para el Señor, díjate conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gracias bendito Padre, gracias mi Señor, por su amor, por su misericordia, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, gloria, gloria, gloria a Dios, acto al diablo, hecho fuera al demonio, en el nombre de Jesús Nazaret, sale diablo, sal demonio, sal Cristo Malino, bendice Señor tu palabra, que de frutos Señor, gracias Dios mío, gracias, en el nombre del Señor Jesús, amén, todos digan amén, Señor Jesús, dígan gloria a Dios, quien vive, a su nombre, y a su nombre, aleluya, quiero hacer una oración, por todas las personas, que quieran entregar su vida a Jesús, quiero orar por todas las personas, que quieran aceptarle a Cristo, como su único, salvador, porque Jesús es el salvador, de toda la humanidad, hechos capítulo 12, no capítulo, capítulo 12 versos, ya me olvidé, que dice donde, dos, no, no, que dice, que no hay otro nombre, bajo el cielo, dado los hombres, en quien podemos ser, salvos, cuatro, cuatro doce, hechos capítulo 4, 12, no hay otro nombre, bajo el cielo, dado los hombres, en quien podemos ser, salvos, solamente en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración, por usted que quiere ser salvo, usted que quiere arrepentirse, usted que quiere cambiar su vida, cuantos quieren a Jesús, como su salvador, levante su mano, yo quiero hacer una oración por usted, quieren arrepentirse, si, yo quiero hacer una oración por usted, él está aquí, usted no lo ve, pero él está aquí, oiga, que lindo fuera, si usted lo viera, si o no, aleluya, algunos Dios los ha visto una visión, en Chota una oportunidad, pero no fue cualquier persona, que vio esa visión, era una bruja, era una mujer, que practicaba la brujería, mira, al que más peca, Dios lo ama más, ya, Pablo vio a Jesús, a través de una visión, en aquella oportunidad, en Chota, también era una bruja, que vio a la iglesia, y ella también vio una visión, ya, porque sabía que era bruja, porque su hijo, era miembro de la iglesia, y era colaborador, y el hermano me dijo, antes que yo ingresara a predicar, me dice, diácono, mi mamá, ha venido hoy día a la iglesia, diácono, ella practica la brujería, ya, pero hoy día, venía a la iglesia, y yo le dije, dele gracias a Dios, y esa mujer, que practicaba la brujería, tuvo una experiencia, ella vio una visión, dice que cuando yo, estaba llamando a la gente, a arrepentirse, ande mí me veía en el púlpito, así como usted me ve, pero detrás de mí, había un hombre, con vestidura blanca, ya, y cuando la gente, pasaba delante a arrepentirse, ese hombre, en el momento de la oración, que lo hacía por reconciliación, para que acepte a Cristo, ese hombre, de vestidura blanca, dice que le haga, en el púlpito, se convirtió, en un mar de cristal, y le echó, ahí es agua, y después, que salían del agua, salían con vestidura blanca, pero no todos, dicen, otros, le metía el agua, y su vestidura, salía igualito, queda entender, que algunos, se arrepentían, y salían con vestidura blanca, otros se arrepentían, igualito su vestidura, es que no lo hacían de, corazón, ya, y en el momento, que estamos orando, por los enfermos, ella vio, que descendió fuego del cielo, y se llenó la iglesia de fuego, y toda la gente, se convirtió en árboles, y aquellos árboles, saltaban, en medio del fuego, la mujer, eso no se pudo soportar, salió, dice, corriendo por la puerta, cuando su hijo, abre los ojos, su mamá, ya no estaba, ya, lo buscó, ya no estaba, que vea, ya salió corriendo, y cuando su hijo, llega a la casa, y mamá le dice, ¿por qué te saliste la oración, por los enfermos? no hijo, yo vi que descendió, fuego del cielo, y se llenó de, de fuego, la iglesia, se llenó de fuego, y los hermanos, se convirtieron en árboles, y saltaban, en medio del fuego, y ella dice, que no pudo soportar, tuvo que salir corriendo, porque, ella sentía, que se quemaba, el diablo, lo sacó, ella no se quemaba, si no estaba quemándose, el diablo, pero lo sacó, el diablo, y de ayer, no más regresó, ¿quién vive? pero un día, no va a tener excusa, porque ella vio, y la mujer dijo, verdaderamente, ahí está Dios, en esa iglesia, y es Dios, y Dios es fuego, consumidor, ¿quién vive? voy a hacer una oración, levante su mano, levante su mano, voy a orar por todos, diez juntos conmigo, Señor Jesús, ten misericordia, perdóname, mis pecados, mis ofensas, Señor Jesús, me arrepiento, de todo pecado, de toda maldad, que he cometido, Señor mi Dios, perdóname, en el nombre, de Jesús, lávame, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor Jesús, yo te recibo, de todo corazón, como el único, salvador, de mi alma, sálvame Señor, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, amén, y amén, Señor Jesús, aplausos, contentos para Cristo, gloria, gloria, gloria a Dios, gracias Jesús, amén, el Señor le perdonó, usted hizo la oración, juntamente conmigo, Dios le perdonó, todos sus pecados, ya, pero no se quede, ahí no más, pues, debe prepararse, para que se bautice, ya, primero es el arrepentimiento, lo que usted ha hecho, el día de hoy, está bien, en segundo lugar, ahora, se viene el bautismo, el que creyere, y fuere bautizado, será, salvo, usted no se bautiza, anda igualito, de que sirve, que se haya arrepentido, el bautismo, es la confirmación, del arrepentimiento, de lo que uno ha hecho, ya, esa es la confirmación, es igualito, usted se va, a comprar, un terreno, le hacen la escritura, pero, para que esa escritura, tenga validez, tiene que estar firmado, por quien, por el notario, y está teniendo, su firma, y su huella, de tanto, del vendedor, y el, comprador, entonces, esas tres cosas, entonces, ahí está bien, pero, si de repente, firmó, el vendedor, y el comprador, pero no tiene la firma, de la una autoridad, ese es un papel simple, si o no, es un papel simple, que no tiene validez, igualito, para que usted, esté firme, para que esto, lo que usted ha hecho, tenga validez, usted tiene que bautizarse, y luego, que sea bautizado, para que su bautismo, tenga validez, que debe hacer, pasar la cena, entonces, cuando usted, ha hecho, esas tres cosas, usted, de seguro, que está caminando, a la vida eterna, primero, se arrepiente, se bautiza, una vez que se bautiza, el pastor, le va a manifestar, la cena, donde vamos a comer, el cuerpo del Señor Jesús, y la sangre, vamos a beber su sangre, al hacer, estas tres cosas, usted, está salvo, salvo, porque el Señor dice, el que comiere mi carne, y bebiere mi sangre, tiene vida, eterna, y si llega a morir, y yo lo resucitaré, en el día, postrero, pasó la cena, tiene seguridad, salvación, así que los hermanos miembros, usted, por ningún motivo, se descuide la cena, ya, ya se bautizó, es miembro, pero ahora no debe descuidar la cena, usted se muere, pasando esa cena, salvo, salvo, ¿quién vive? si es posible, ya desde el lunes, voy a poner un cuaderno, en la librería, para que se hagan, ota para su bautismo, ya, prepárese, bautícese, siéntese, siéntese, cuando allá, se pase lista, cuando allá, cuando allá, se pase lista, a mi nombre, yo peli, responderé, y cuando allá, se pase lista, y cuando allá, se pase lista, y cuando allá, se pase lista, a mi nombre, yo peli, responderé, y cuando allá, se pase lista, costos, y cuando allá, se pase lista, a mi nombre, yo peli, responderé, y cuando los santos, marchen ya, hacia la patria, celestial, señor, yo quiero, estar aliar, cuando los santos, marchen ya, cuando los santos, marchen ya, hacia la patria, celestial, señor, yo quiero, estar aliar, cuando los santos, marchen ya, cuando llegue el cielo, allí, en el cielo, no habrá maldianco, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos, no redimidos, y en el cielo, alabaremos, al señor, cuando los santos, marchen ya, hacia la patria, celestial, celestial, señor, yo quiero, estar aliar, cuando los santos, marchen ya, amén, señor, señor, y cuantos, quisieran estar allá, aleluya, prepárese, hermano, hermana, amado visitante, los que nos ven, por youtube, también, venga a la iglesia, pente a gostar, la cosecha, busque a Dios, de corazón, para un día, estar allá, con el señor, aleluya, gozando, de la vida, eterna, que lindo, será así o no, ahora, el señor, no nos promete, cualquier cosa, es algo especial, la biblia, nos habla, la nueva, Jerusalén, calles de oro, y mar de, cristal, imagínate, siete local, que estamos aquí, mira, está bonito, si uno, y por qué, porque está bien arreglado, pero esto, lo ha construido, un hombre, allá, vamos a estar, en una ciudad, hecha, por manos, del rey de reyes, y señor, de señores, calles de oro, mar de cristal, dice la palabra, Dios, que la ciudad, tendrá doce, puertas, cada puerta, será una perla, preciosa, está escuchando, o no, aleluya, dice la biblia, que ahí no habrá, cosa inmunda, me entienden, ahí no habrá polilla, ni orín, para que corrompa, ni ladrones, nada, porque allá, va a ser todo nuevo, y ahí no habrá, nadie, que esté sufriendo, nadie, va a estar triste allá, la tristeza, acá, es de la tierra, me está escuchando, aquí a mí, allá, todo será, una paz, una alegría, inmensa, que usted no se imagina, ya no habrá, llanto, ni tristeza, ni dolor, dice, me está escuchando, no, allá no habrá, ancianos, no, todo vamos a ser, como jóvenes, de 25 años, y vamos a ser, como los ángeles, del Señor, ahí no habrá, ni hombre, ni mujer, sabía usted eso, no, no, ahí vamos a ser, semejante, a los ángeles, de, de Dios, que a mí, ve, no habrá, hambre, no habrá, sé, no habrá, calor, no va a haber, noche, todo va a ser, de día, aleluya, no quiere ir allá, cuantos quieren ir allá, levante su mano, pero para ir allá, tenemos que hacer, lo que la Biblia dice, la gente, si quiere ir allá, pero como van a ir, si no hacen, lo que la Biblia dice, y el Señor, nos dio el ejemplo, que cosa debemos de hacer, ejemplo, y el Señor terminó su carrera, ¿dónde fue? al cielo, y si alguno me sigue, sígame, donde yo estuviera, allí también tiene que estar, mi servidor dice, se da cuenta, y el que le sirvo al diablo, ¿a dónde va a ir el diablo? al infierno, al lago que arde con fuego y azufra, y si alguien le sirvió, ahí también tiene que estar, su servidor, se da cuenta, algo escalofriante, sí o no, y cuántos quieren ir al infierno, levante su mano, no hay nadie, hay uno por ahí, bueno, cosa es cada uno, cada uno elige su destino, aleluya, que a mí ve, y cuántos quieren ir al cielo, yo voy para el cielo, hay que hacer la voluntad de Dios, ya, vamos otra cosa, cuántos escuchan el programa, la voz de salvación, levante su mano, ahí está la radio, ahí está, al costado tenemos la antena, de la cadena de radio, visión que salimos, en los 800 de la amplitud, modulada, la radio sale, gracias a Dios, gracias también a los hermanos, hermanas, que apoyan esta obra, como apoyan, con su diezmo y sus ofrendas, amén, este, hay mucha gente que trae sus ofrendas, voy a pedir la ofrenda para la obra de Dios, pero escucha, todo eso se hace en una forma, voluntaria, aquí no obligamos a nadie, ya, usted quiere dar una ofrenda, hágale voluntariamente, conforme a su fe, y conforme a su, posibilidad, no tiene, no te preocupes, estás enfermo, vamos a orar por usted, otro día, si usted quiere, puede traer una ofrenda, cuando usted tiene, porque la ofrenda, se hace de lo que uno, tiene, y se hace con alegría, no con tristeza, ¿quién vive? Ya, y a través de la ofrenda, Dios promete, bendecirnos, económicamente, aquí hay hermanos, grandemente bendecidos, ¿por qué? Porque hacen sus ofrendas, hacen sus votos, un día, aquí hay un hermano, trajo una ofrenda, de mil soles, y ¿por qué trajo esa ofrenda, de mil soles? Porque, le dieron trabajo, ya, le dieron trabajo, había comprado, una maquinaria pesada, una excavadora, y ahí en esa excavadora, invierten, pues no cuesta, no cuesta barato, ahí tienen que investir, un arte, un, bastante dinero, bastante capital, está más de un millón de soles, una excavadora, estaba, ahorita, ¿cuánto estará? Imagínate, para que invierta, un millón de soles, una excavadora, y finalmente lo tenga allí, sin hacer nada, es una pérdida total, ¿sí o no? Entonces, el hermano vino, señor, le dijo, voy a hacer un voto, de mil soles, mil soles, mil dólares, no es que, pero de mil, bueno, si me dan trabajo, señor, voy a dar mi ofrenda, y hizo el voto, y le dieron trabajo, en la mina, ya, viene, el hermano, cumple con su voto, contento, alegre, porque ya estaba trabajando, cuando sale de la iglesia, le dicen, que se vaya a recoger, su máquina, ven a recoger, tu excavadora, ya no hay trabajo, el diablo, terrible, ¿sí o no? Pero ahí, Dios lo estaba probando, y el hermano, se puso muy triste, y dijo, señor, pero si hoy, hice mi voto, y ya cumplí, hoy día con mi voto, y ahora, que no hay trabajo, como quien decir, para que entonces, di mi voto, voy que me devuelvan, aleluya, quien vive, pero no dijo eso, bueno, dijo, bendito sea mi Dios, si tú, permites que mi máquina, regrese, y no me dan trabajo, bueno, yo ya cumplí, con mi voto, señor, tú sabrás lo que haces, aleluya, pero se puso triste, pasó unas dos horas, lo llamaron, le dijeron, no, no te preocupes, tu máquina, si, va a ser considerada, va a seguir trabajando, solamente era una prueba, si o no, aleluya, quien vive, ya, pero él no dudó, pues, se puso triste, si, pues, pero dijo, no, este compromiso, es con Dios, yo he hecho mi voto, ya cumplía, ahora Dios verá, si me votan la máquina, o se queda ahí, pero ya lo dijeron, que se va a recoger, pero no fue, esperó, y Dios, le dio la victoria, quien vive, ya, vamos a las ofrendas, quien ha traído una ofrenda, de 50 soles, o 100 soles, pase aquí adelante, rapidito, nomás, pasen, pasen, tú el que quiere ofrendar, aleluya, venga, venga, con su ofrenda, Dios le bendiga, Dios le bendiga a la niña, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aplauso contento para Jesús, tres votos, bendito sea el Señor, aleluya, pase, pase, pasen, Dios le bendiga al amigo, te voy a traer su ofrenda, aplauso contento para Jesús, Jesús, usted estaba enferma, y su voto, y qué pasó, duele el estómago, ya no, aplauso contento para Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, 100 soles trae la hermana, Dios le bendiga, 200 soles, ya Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y quién puede ofrendar, con 20 soles, 10 soles, también se vienen por acá, Dios le bendiga, aplauso contento para Jesús, tú el que quiere ofrendar, con 20 soles, 10 soles, véngase, ofrende para la obra de Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, 20 soles 80 devueltos, hay por ahí 80 soles devueltos, Dios le bendiga Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, pase 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 la señora, Dios le bendiga Dios te bendiga, aplauso contento para Jesús gracias Señor, amén Aleluya póngase de pie, Dios le bendiga póngase de pie, vamos a orar Dios lo bendiga, 10 soles 40 soles devueltos acá a ver ya con 40 soles devueltos, Dios le bendiga Dios le bendiga, 500 soles trae la señora, aplauso contento para Jesús al último una señora, trae 500 soles, Dios te bendiga, ya muy bien Gloria al Señor ya, tiene alguna moneda, algún sencillo ponga en su mano, ponga ahí alguna cosa oremos a Dios, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios gracias bendito Padre gracias por su amor, por su misericordia, tú eres el mismo Dios de ayer, el de hoy por los siglos de los siglos Señor, bendice Padre, bendice bendice Señor, bendice en el nombre de Jesús acto al diablo, hecho fuera el demonio, en el nombre de Jesús salga diablo, salga demonio salga de tu maldino bendice las sorprendas Señor glorificate para tu obra Señor gracias mi Dios, amén tomen asiento, siéntese recoja las sorprendas pase con los alpolis, recoja las sorprendas quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará el Señor multiplicará oh Señor, bendice las ofrendas oh Señor, bendice las ofrendas bendice que ofrendan de todo corazón dale alegroso paz y bendiciendo su pan de caralí oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén Señor Jesús Dios los bendiga por sus ofrendas si usted no ha tenido para ofrendar el día de hoy no se ponga triste ya otro día puede traer una ofrenda para eso tenemos culto todos los días miércoles, viernes y domingo son campañas en ayuno cualquier día usted puede preparar y traer su ofrenda me entienden usted trae su ofrenda cada vez que usted siente porque Dios es el que produce como el querer y el hacer todo por su buena voluntad ya acá no se obliga a nadie la semana anterior lo invité por ahí a una a una joven que venga a la iglesia y lo digo cuando nos visita la iglesia le invitamos que vaya a la iglesia pentecostal a cosecha y me dice esa iglesia que queda del penal más allá si le digo ahí congregamos le invitamos a buscar a Dios y este domingo le digo a usted una campaña especial y vamos a tener bautismo lo invité para el domingo me dice ay hermano me dice sabes que por no me voy yo yo no me voy ahí porque ahí se van en ayuno y yo no soporto el ayuno si yo ayuno me desmayo me dijo aleluya quien vive sabe que acá se ayuna pero no se obliga por ejemplo hay algunos que están ayunando hoy día otros que no me entienden pero Dios ama a los dos Dios no hace acepción de personas me estoy escuchando no aleluya los hermanos ayunaron porque tuvieron fe para ayunar otros no han ayunado han venido tomando su desayuno normal yo no puedo decirle porque no ayunan cada uno hace conforme a su fe de repente algunos no saben ni como se ayuna pero ya los hablé otro día van a venir ayunando y de repente nosotros no estamos en ayuno y otro día ellos van a venir ayunando así es pues que a mi ve por ejemplo hoy día han traído algunos ofrendas si o no otros no han traído esos que no han ofrendado hoy día de repente otro día traen ofrenda y los que han ofrendado hoy día de repente no traen ofrenda lo importante es que todos son bienvenidos y la mejor ofrenda es que usted venga a buscar a Dios están entendiendo si aquí no se obliga a nadie entonces le digo no no es así si usted no tiene fe para ayunar vaya tomando su desayuno no hay problema se alimenta bien y va a la campaña ya cuando entiende y Dios le da la fe ahí entonces hay una gloria a Dios que vive ya vamos a este a que a los votos recibiertos por ahí van a pasar con los votos recibiertos quiere hacerse un voto por su trabajo por su negocio por la crea de sus animales quiere hacer un voto para que otro día traiga una ofrenda hágalo usted está enfermo hágase un voto dile señor sáname de la enfermedad que estoy sufriendo me sanas otro día voy a traer mi ofrenda ahí el testimonio de la hermana le dolía la barriga hizo un voto para que Dios desaparezca ese dolor y hoy día venido a traer su ofrenda porque dolor de barriga ya no tiene porque el señor lo ha sanado usted también haga igualito hágase su voto no puede caminar hágase un voto señor levántame de esta silla estoy paralítico el día que yo camino es porque usted me ha sanado y yo voy a traer mi ofrenda para darte gracias y el señor te va a sanar y usted cumple con su ofrenda pasa por ahí con los votos hágase su voto hágase su voto por su trabajo por su negocio de repente quiere un carro una empresa aleluya una casa pídale al señor el señor dice aquel que pide recibe aquí hay hermanos que han pedido una casa ahora tiene su casa han pedido este un carro tienen su carro han pedido una empresa tienen su empresa aleluya póngase de pie vamos a orar vamos a orar bendito sea el señor aleluya vamos a orar levante su voto arriba levante su voto arriba vamos a orar gloria 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 aleluya aleluya señor mi dios ten misericordia tenga piedad dios mío estoy haciendo mis votos señor ayúdame bendito padre ayúdame ayúdame señor a hacer tu voluntad satanás el diablo tenga suerte en mi parte diablo queda por tierra en el nombre de jesús confirma la bendición dios mío bendice padre opera respóndele a la petición de cada hermano hermana de cada persona que está haciendo voto responde a su petición dios mío confirma la bendición en el nombre de jesús sale diablo sale demonio en el nombre señor jesús gracias bendito dios gracias en el nombre señor jesús amén aleluya guarde sus votos cuántos enfermos han venido el día y